Hasta mis fotos son de puro muerto La única preocupación con la que se fue mi padre era que no dejáramos a mi mamá sola Se acabó la función, no está en ching... El que me dio, me dio, no queda nada A tres días del sensible fallecimiento de Héctor Bonilla, sus hijos, Fernando y Sergio Quienes fueron testigos del gran legado que dejó su padre Del gran amor que ha despertado en todos nuestros corazones Rompieron el silencio y con un nudo en la garganta así hablaron de su padre Sí, pues sí, estamos evidentemente muy tristes pero también muy tranquilos Porque pues fue una despedida, una transición muy... Este viernes todo el gremio del espectáculo lamentó la pérdida del primer actor, Héctor Bonilla Quien se encontraba luchando la batalla contra el cáncer de riñón Por lo que tuvo tiempo de despedirse de toda su familia y círculo más cercano Para la muestra una carta publicada en el 2020 donde se despedía de sus hijos y nietos De acuerdo con el mismo actor, la carta la redactó durante un momento importante en la vida de sus hijos Pues Leonor estaba enamorada de un gringo, dicho por él Su hijo Fernando se iba a España a estudiar cine y Sergio andaba de coqueto por todos lados Reflexionando en torno a la distancia y a lo que sucedería cuando él partiera Fernando Bonilla reconoce que cuando recibieron el diagnóstico de su padre Pensaron que era algo fulminante Sin embargo, agradecen a Dios los cuatro años que tuvieron para compartir con su padre Y así lo recordó Mi padre tenía muchos padecimientos, así que creo que fue de la mejor manera Y también recibió el diagnóstico del cáncer hace cuatro años Y pues al principio parecía que era algo fulminante Y bueno, pues tuvimos cuatro años de disfrutarlo y de prepararnos Por otro lado, Sergio agradeció el cariño y las muestras de afecto Que han recibido a consecuencia de todo el amor que su padre sembró en vida Con profundo dolor lo recuerda Por otro lado, dice ser afortunado en cómo vivieron su partida Y así agradece el tiempo Y pues sí, para nosotros inicia también un viaje Yo coincido con mi hermano Y me parece que coincidimos toda su familia cercana En que hemos sido muy afortunados en cómo vivimos su transición De una manera pues muy... Digo, a pesar de la pesadilla del cáncer de los cuatro años La verdad es que el desenlace y la transición fue muy pacífica Y creo que somos muy afortunados en haber tenido ese tiempo Sergio dice que inicia un viaje de muchas tareas que le dejó su padre Héctor Bonilla tuvo tiempo de planificar actividades para sus hijos Aunque Sergio no dio detalles de qué se trataba exactamente Imagino que el actor lo hizo con la intención de tenerlos distraídos Y así mitigar el dolor que deben estar viviendo ahora Y también mucha tristeza Pero pues es este viaje que tenemos que emprender y en eso estamos El primer actor Héctor fue una persona muy disciplinada Rigurosa en cuanto a trabajo e innovador Con ese mismo profesionalismo educó a sus hijos Y hoy los vemos grandes actores de doblaje Es por eso que Sergio recordó la forma en la que los instruyó Mi padre nos decía que nos educó con el ejemplo No, fundamentalmente en lo que refieres Pues fue un tipo, eso, tenaz, puntual Esto le venía mucho de mi abuelo Al que nosotros no conocimos Porque murió cuando mi padre era muy joven Pero mi abuelo era un hombre de un carácter muy férreo Mi abuelo fundó la normal rural de Ayotzinapa Y bueno, era un tipo extremadamente difícil Con respecto al estado en que se encuentra su madre Sofía Esposa del actor Fernando revela la única preocupación con la que se fue su padre Bueno, no me atrevería a poner palabras en su boca Claro Porque, pues imagínate, mi mamá y mi papá Para quienes estuvieron cerca Eran si a meses, estaban pegados todo el tiempo Lo que sí puedo decir al respecto es que Mi padre se fue en paz en muchos sentidos Creo que mi padre no se quedó con nada por hacer La única preocupación con la que se fue mi padre Era que no dejáramos a mí una sola Era como lo único que le angustiaba Y me lo repetía constantemente Finalmente, Sergio invitó a todos los seguidores Amigos y conocidos Al gran homenaje del actor En el Palacio de Bellas Artes Descansa en paz, Héctor Bonilla Por otro lado No te pierdas el último mensaje Que dejó el actor antes de partir Te lo dejo acá en este video ¡Suscríbete al canal!